Mierda Hola, muy buenas Es ahora que empieza el periodo vacacional de Semana Santa que nos enteramos que las carreteras españolas están hechas una mierda Vamos, no es que nos enteremos porque los que vamos habitualmente por las carreteras españolas ya sabemos que están hechas una mierda Efectivamente Desde el año 2009 el dinero que se destinaba a mantenimiento de estas carreteras ha descendido un 39% Entonces es muy triste, o sería muy triste que desde hace ya muchos años la accidentalidad en las carreteras españolas ha descendido de manera notable Bueno, pues sería muy triste que por el hecho de que el firme y las señalizaciones en nuestras carreteras estén fatal y cada vez peor se pusieran en riesgo nuestra seguridad con todas las precauciones que se están tomando y con todos los mensajes que nos mandan desde la DGT y desde el Ministerio y desde todos estos sitios Sería muy triste Bueno, resulta que como no se hizo el mantenimiento en su momento lo que antes costaba uno ahora se ha multiplicado por un montón Entonces nos cuesta muchísimo más Hasta 6.200 millones de euros parece que van a costar los arreglos de estas carreteras de estas autovías La gran mayoría de la red de carreteras de España pertenece a las autonomías o sea, pertenece a las comunidades autónomas Entonces le tocaría al Estado pagar aproximadamente unos 1.900 millones de euros y el resto, 4.000 y pico, le tocaría a las comunidades autónomas Entonces, estaría, sería al colmo ya que el arreglo del firme y de las carreteras se lo encargaran a las mismas empresas a las que hemos tenido que rescatar que hicieron las radiales estas de... que lo mismo, ¿eh? Yo ya estoy temblando Yo, personalmente yo, ya estoy temblando O, también habrá algún listo, que seguro que hay algún listo que dice que la gente tendremos que empezar a pagar por ir por esas mismas autovías que ya hemos pagado por otro lado Estoy empezando a temblar, señoras y señores Vamos a hablar ahora con un experto fiscal de estos que dice que sí que los españoles tendríamos que pagar por ir por estas autovías como sucede en otros países europeos Hola, muy buenas Usted está de acuerdo, ¿no? en que los españoles paguemos por ir por las autovías que tenemos en España, ¿no? Sí, totalmente, porque es un privilegio ¿Pero cómo va a ser un privilegio? Sí, porque si cada uno pudiera circular por el trozo de carretera que le correspondería por lo que él ha pagado, pues no haría más de tres metros de recorrido y también habría que pagar por cambiar de carril, por supuesto ¿Cómo por cambiar de carril? Pero bueno, pero esto... ¿Pero usted qué dice? ¿Cómo que por cambiar de carril? Si esto además ya lo hemos pagado entre todos ¡Hombre, normal! Porque es que es otra zona, diferente Lo que no se puede pretender es ir ¡Hala, ahora voy por aquí! ¡Hala, ahora voy para allá! ¡Hombre, seamos serios! O sea, además de pagar si cambias de carril también tienes que pagar ¡Seamos serios! Además, la frase favorita de Maruenda ¡Apaga y vámonos! ¡Apaga y vámonos! Ya para despedirme me gustaría decir adiós Pero antes no quisiera dejar pasar la oportunidad de dejar aquí un bellísimo poema posiblemente uno de los poemas más bellos que ha dejado a la literatura española en castellano que dice así Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del pi-pi-pi La canción del pa-pa-pa Vamos de paseo Pi-pi-pi Con un auto feo Pi-pi-pi Pero no me importa Porque llevo torta